Justamente, bueno, ya recorriendo un poco el tiempo, cuando quedé de señorita Costa Rica fue por ella. ¿Por qué ese año no había patrocinadores para el concurso de Miss Costa Rica? Tenía 19 años. Ajá. Y entonces no había patrocinadores, no había dinero. Sino que un canal de televisión estaba haciendo como audiciones y como que alguien en la calle veía a una muchacha bonita y decía, como que la acusaba, decía, hay una muchacha bonita que vive en tal barrio. Y entonces la buscaban. Acuérdate que Costa Rica es muy chiquitito, entonces como que en esa época era todavía más fácil. Y mi mamá le hablaron y ella mandó una foto mía. ¿Tu hermana? Mi hermana mamá. Y entonces lo que no tenía yo vestido para ir a la entrevista, porque tenía que ser como un vestido de cóctel, no tenía. Entonces mi mamá vendió un anillo y me compró un vestido de cóctel. Qué sacrificios hacen los papás por uno, ¿no? Sí, qué maravilla, ¿verdad? Qué historias tan bonitas. Pero a ver, ¿cómo era tu vida hasta antes de...? O sea, eras una mujer sumamente atractiva. Te conocemos por fotografías, te conozco yo desde que llegas a México, pero a los 19 años, con todo respeto, señora Maribel Gorda, has de haber sido un cromo, pero perfecto. Pues es que no hay nadie feo a esa edad. Pero ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Estaba en la universidad, muy contenta, porque entré a la universidad de Costa Rica y era muy linda la universidad. Era una universidad al aire libre y yo estaba muy contenta estudiando y tenía un noviecillo ahí, yo juraba que me iba a casar. Entonces, cuando quedo de señorita Costa Rica, resulta que el novio sigue sin casarse, el sinvergüenza. Ahí estaría yo vistiendo, no me sé si hubiera casado nunca conmigo. Pero bueno, total que cuando quedé de señorita Costa Rica, que te digo que fue así, fui a una entrevista, éramos como 15 muchachas y ya nos entrevistaron. Yo me fui a mi casa y yo dije, jamás voy a ganar. Y al día siguiente le hablan a mi mamá, le dicen, Maribel es señorita Costa Rica y tiene que venir a unas entrevistas, hay una rueda de prensa y mi mamá les dice, ay no, ella está durmiendo ahorita y no la puedo despertar, pobrecita, se desveló mucho. Imagínate, bueno, ya al final no sé cómo me desperté y en esa época que uno ni se maquillaba ni nada con un poquito de brillo en la boca, me fui a la entrevista y a la carrera. Y ya llegué a la rueda de prensa y todo muy bonito, pero lo único malo es que como no había patrocinadores, pues no tenía yo dinero para la ropa ni para el vestido de noche y así me vine a México porque la verdad es que tenía un vestidito pues muy feíto que un amigo me regaló con todo su amor. Y acá fue el concurso en México. Aquí fue el concurso en México, sí. Pero me fue muy bien porque resulta que vine a México y resulta que aquí toda la prensa mundial me dio el premio a la más fotogénica. Ok. Y me dieron mucho, salía mucho en las portadas de todos los periódicos. No gané, pero cuando me regresé a Costa Rica me hablaron de Televisa para darme una beca, para que me viniera a estudiar a México. ¿A donde el Centro de Educación Artística? No era el CEA todavía, se llamaba E.O. Y era con Sergio de Bustamante, Hugo Arguelles. Eran unos maestros maravillosos. Entonces yo no me quería venir. Y le dije a mi hermano, no, yo no, si yo estoy en la universidad. Y entonces... ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando para la psicología. Ok. Y entonces mi hermana me dice, mira Maribel, aquí vas a tener siempre una casa que te va a estar esperando, pero ¿qué tal si esa es una oportunidad en tu vida? Y luego te vas a arrepentir de no haberte ido. Y yo decía, bueno, pero es que la universidad es el novio y ya sabrás, ¿verdad? Y total que al final, gracias al consejo de ella, decidí venirme para México. ¿Llegas en qué mes a México? Yo me acuerdo que llegué un día 13, que entré por la puerta número 13, no recuerdo el mes, pero ya me vine para México y que iba a saber yo que ya nunca más me regresé para Costa Rica. Oye, ¿y tú venías nada más al concurso? Yo vine al concurso, ya nada más, y me regresé a Costa Rica. Y luego regresas para estudiar en Televisa. Ya regresé para estudiar en Televisa. ¿Y dónde ibas a vivir? Vivíamos en un hotel, el Hotel Continental, que ya se cayó en un terremoto, en el del 85, ¿no? Quedó hecho pedazos. Quedó hecho pedazos ese hotel. De hecho, que lo hicieron en un parque. El que estaba en reforma e insurgente. Exactamente. Y bueno, total, me vine a vivir al Hotel Continental y me era muy amiga de mis Aruba, de mis Perú, que vivían también ahí en ese hotel, porque llamaron a 10 de las concursantes de Miss Universo y les dieron la beca. Ok. Ajá, pero nos vinimos como cuatro, nada más. Estamos en que llega a México en un hotel que después se cayó en el terremoto de 1985. ¿Cómo le empieza a ir en Televisa? ¿Qué sucede? Porque después hace su debut incluso hasta en el cine. La presencia estelar de la ciudad Maribel guarda en un minuto que cambió mi destino. Regresamos.